Bueno, ¿la han cogido bien como están puestos o no? ¿Sí? Pues venga, tal y como estáis, todo rápido, a ver cuánto tiempo tardáis. Subid allá arriba, tocar en la pared y volved rápidamente. ¡Bien! ¡Hay que tocar la pared! ¡Bien! Muy bien, nosotros hemos dicho bien. No, 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 no. No, no, pero para la dieta. Gracias. Quiero que os ordenéis alfabéticamente de la A a la Z. Por apetito, el juego está y no va a ser el banco. No, abro la pierna. ¿Ya? Sí, yo soy 27. Abro la pierna. Ahí, ahí. Ahí. Ahora, ahí. ¡Tira! ¡Eh! ¡Tira! ¡Eh! ¡Tira! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Uy, que repiten. ¿Cómo estás? Eh, rota, ¿no? ¿Rota? Y yo, Rodrigo, ¿quién es que te has fallado? ¿Y quién es más para la cocina? ¿Y quién es más para la cocina? ¿Y quién es más para la cocina? ¿Qué ha pasado? ¡Fuega la rueda! ¿A dónde vas o no? ¡Fuega la rueda! 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 ¡Gracias! ¿Seguro que están por orden? Sí, sí, vamos a ver, compruébalo. Con el nombre, venga. Lagos. Lorenzo. Murilo. Muñoz. Papá. Ponte. Rodríguez. Vaya locura. Roza. Ruiz. Sánchez. Sánchez. Torre. ¡Bien! ¡Conseguido, conseguido! Bien, bien, bien. Sois unas máquinas, eh. Os veo muy bien. Os veo muy bien. Pues a ver, si sois capaces... Si sois capaces... Cógelo desde aquí. Eh... ¿Cómo te llamas? Cuidado, que va a ir una... Marabunta, una marabunta. No sé qué decir. No sé qué decir. No sé qué decir. ¡Mira la chica! ¡Mira la chica! ¡Mira la chica! Mula, mula Y rápidamente Hasta arriba y tenéis que volver hasta aquí En vez de colocarlo en el sitio Tenéis que colocarlo justamente al revés O sea, herrero al principio Finalmente le ha dado Preparado Pero no podéis parar Delante del banco ni nada Sino directamente poneros en el banco Preparado ¡Ya! ¡Aquí va! ¡Ay, qué esamparado! ¡Eh, qué esamparado! ¡Vamos a ver! ¡Venga, empezamos! ¡Vanidia! 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 ¡Torra! ¡Vanidia! ¡Sanche! 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 ¡Seguro que son todos Sánchez! ¡Rosa! ¡Rojano! 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 ¡Rodriga! ¡Revilla! ¡Vanidia! ¡Falcuao! ¡Maranzo! ¡Muñoz! ¡Muñoz! ¡Mula! ¡Moreno! ¡Párritu! ¡Adeya! ¡Lorente! ¡Lagos! ¡Vanidia! ¡Vale! ¡Ha estado bien! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Parece... Parece que le están pillando el tema y que son... Hay que decirte inteligente, ¿eh? Bueno, aquí hay gente que... Aquí habéis quedado con los leños... Podéis pegar un pequeño más compétente así... Porque allí es el miedo de interpretar... Pues ahora vamos a... ... a ver que hay fantasía. Es que hay fantasía que hay... ... que en el que todo año todo el mundo falla. Esta mañana ha habido uno que ha dicho... Pues yo no he fallado, yo no he fallado. Que no ha fallado y dice... Ya verás cómo le fallo. Pues nada. ¿Ha enviado el enlace temporal? Es que mandarle el enlace temporal a tu empresa... ... donde estábamos grabando... ... para ver si ha fallado. Lo he estado comprobando... Y ha fallado. Pero no me lo manda, no me lo manda. Si se lo manda, este está equivocado. Bueno... Este está equivocado. Así que lo que quiero es... Primero vamos a... ... vamos a estar cuatro veces. ¿Pero es el reino? ¿También? 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 Si no hay agua... No, no hay agua... Bueno, un centro. Seguro, un centro... Seguro, un centro... Seguro, un centro... ... para el equipo... Siete. Siete, siete, cero. Siete, siete, cero. Siete, cero. Siete. ¿A mí? Siete. ¿A mí y qué? Siete. 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 No, me siento en mi tienda Mark You're great in anatomy Yes Ten Over, over Sobre, yo sobre 10 Over 10 over 20 No, no sé, pero En mi universidad Un es Un 10, lo mejor Zero to ten Your ten Your race ten Congratulation Tú también, un 9 En tu universidad también Qué barbaridad Hubo ayuda, ayuda Ocho con algo necesitamos el algo Vamos a organizar Y vamos a poner No, pero no vamos a poner La nota de la anatomía La vamos a ver Después Luego nos vamos a organizar Según la nota de la anatomía Pero mientras tanto Pensamos cómo organizarnos Bueno, luego veréis el vídeo Y veréis cómo Lo de subir y bajar Con ese ordenador al revés Lo de otro grupo Lo han hecho mucho mejor Creo que ha sido el 2R 2R, 2R Está subida la mano En el 2R Hay un juego que hay Que hacemos todos los años Para ver Lo de la administración Significativa Y es muy sencillo Solamente quiero que Recordemos algunas cosas De anatomía Que habrá que hacer El dedo índice ¿Sabéis dónde te lo tenéis? Dedo índice de la mano derecha Subidlo hacia arriba Aunque sea junto Todos subid la derecha Aunque tu derecha sea la izquierda Subid la mano derecha La mano derecha Ahí está ¿Cómo es el baile? Me agota ¿Qué podemos hacer? ¿Pero eso es? Bien El dedo índice de arriba Ahora De la mano izquierda Perfecto Muy bien Dedo índice de la mano izquierda Ahora Subid los dos dedos índices De la mano hacia arriba Y ahora nos tocamos La punta de la mano Muy bien La punta de la nariz Daros cuenta Que no nos estamos Dos amigos Aquí arriba Y aquí abajo Y la oreja La punta de la nariz O sea que La diferencia es Mínimo Un milímetro Tal En el sitio Perfecto Dajar las manos Posición anatómica Posición anatómica Quiere así Bajo Ahí ¿No? Claro Claro Entonces Ahora ¿Cómo vamos a tocar? Con el dedo índice De la mano derecha El punto articular Del codo De la mano izquierda De la parte izquierda Vale El punto articular Del codo Por la parte izquierda ¿Entiendes lo que yo digo? O solamente viéndolo Lo entiendes, ¿no? El punto articular Del codo Ahora Del otro brazo Con el índice De la mano izquierda El punto articular Del codo Muy bien Algunos hasta lo hacen Los dos ¿Ves? Y 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 Va por nota Va por nota Ahora 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 Lo que vamos a hacer Va a ser Tocarnos Con los Vero Y 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 Yo prefiero este plano Yo prefiero este plano Ya está muy bien Ese es el ciclo Ahora La mano Ya lo está pasándose Punto articular De la rueda Con los dedos Sí Muy bien Muy bien Y Ahora Punto articular De la cadera Sí Ok Ok Todo Pasa a vídeo Esto luego miráis Si la tiene en su vida Tiene piernas largas No te preocupes Aquí estamos viendo Si había citado Que se hubiera ganado Y una de un día Que había ido aprobando Y aquí me está enseñando Enseñando la cámara Enseñalo Enseñale Que me va a enseñar Enseñando la cámara Que te está enseñando la cámara Aquí Pedro Dime Pedro Enseñalo Enseñalo No Julio Ahora que Julio Mira, mira, mira ¿Qué está enseñando? Está enseñando la espina ilíaca Anterosuperior derecha Que eso no es la cadera Ni el punto articular De la cadera El punto articular De la cadera Aquí está En medio del culo Bien, Sánchez Bien En medio del culo Esto es fin ilíaca Aquí es donde está ¿Por qué? Tocaros el culo Mover ¿Hay movimiento de articulación? Sí Tocaros la espina ilíaca Que es lo que habéis tocado todos Mover a ver si en algún momento ¿Hay los huesos que ahí se mueven? Ahí va, ahí va Este hueso no se mueve Y cuando dicen Mi abuela se le ha roto la cadera No es que se le haya roto este hueso Lo que se le ha roto es El cuello del fémur Y lo más cercano es El punto articular del trocánter mayor Que es la protuberancia del fémur Esta es la cadera Aquí no ha afectado ni uno A ver Luego después tú ha ido a la espina Pero no ha afectado Bueno Entonces ahora ya No, no lo vamos a hacer por nota Porque es que para que Si, si Alguien se va a inventar A ver, un era de uno Di uno, dos Trece Quatro Seis Ono Trece Trece Quatorce Quince Seis Diez Siete Veinte Veintiséis Veintisiete Veintisiete Veintiséis Diez Vamos Sobrados Trece Para cada lado Aquí junto Línea Antisocial Para acá Para acá Sois dos Este equipo y este equipo Son cuarenta y ocho A las cinco y cincuenta y uno Tres minutos Quiero que todo Quiero que todo El grupo De aquí de la izquierda Se ponga en ese banco de pie Todo Bueno, de pie como sea Todo junto De ese banco de vosotros Exactamente igual A las cinco y cincuenta y uno ¿Qué? ¡Eh! 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 Gracias. ¡Gracias! Bueno, mientras que lo habéis hecho también, lo que creo que ahora vamos a hacer es que este grupo, os vamos a dar una oportunidad. Otra oportunidad. Porque que no va a ser que perdáis siempre, ¿no? Entonces, lo que hemos pensado es que ese grupo tiene que ponerse igual que lo habéis hecho todos en un solo banco, pero en el banco que os vais a poner es quien es él. Y vosotros, así es que, rápido, tenéis que hacerlo ¡Ya! ¡Venga! 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 ¡Venga No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.